En alianza con los señores del SENA, certificamos a empleados colaboradores en todo lo que tiene que ver operación de maquinaria pesada, certificación también en el tema de trabajo seguro en alturas, entre otros. Para el SENA es importantísimo tener esta alianza con Puerto de Colombia y con cualquier otra entidad porque lo que hacemos es la actualización permanente del talento humano que es el capital, realmente el capital importante en toda empresa. Seguiremos acompañándolo y este espacio que es un espacio de motivación para los mismos empleados. Son importantes porque le dan la oportunidad a uno de crecer y de certificarse, porque ahorita es importante la certificación la del SENA y la de Sociedad Portuaria para uno ir creciendo y aspirando a mejores cargos y mejores puestos dentro de la empresa. Este reconocimiento que yo recibí hoy, gracias a la Sociedad Portuaria, no solamente enriquezco mi perfil laboral, sino que le estoy también aportando a mis funciones, a mi cargo, ya que las actividades que desempeño en el área y en mi cargo me exigen tener este conocimiento. Me gustaría certificarme en manejo de montacargas, en todo lo que sea manejo de equipos, también un poquito más en lo de auditoría y en todo lo que en la empresa me pueda ahorita. Es importante para mí porque es un logro más en la vida que tenemos y nos sirve para las expectativas que tenemos hacia más adelante. Estamos trabajando en inversiones, ampliar la capacidad del puerto, modernizar el puerto en equipo, tecnología, en inversiones en infraestructura y creo que se ha visto en los últimos dos años, estamos haciendo un gran esfuerzo y creo que este va a ser un año importante para el puerto y para la ciudad. Nosotros somos un puerto agrícola, un puerto exportador y creo que hay que trabajar en ese sentido y ser cada día más competitivo. Los invito a capacitarse, a seguir formándose, siempre, sin importar la edad, va a ser completamente cierto que el mejor regalo es educarse, formarse. Personal femenino le quiero decir que vengan, hagan parte de esto, nosotras las mujeres también podemos y también somos unas luchadoras. Yo invito a todas las mujeres a que seamos capaces, nosotras también podemos, todas somos fuertes, somos guerreras, las invito a que demos un logro más en la vida.